Me preguntan por ahí que por qué no logro el éxito Es el traque del campeón, la ropa de posición y el atuendo del dinero Cada vez que tengo fe, tengo éxito Si perdono en vez de odiar, tengo éxito Y si llego a tropezar y me vuelvo a levantar, tengo éxito Cada vez que pienso en Dios, tengo éxito Si me acepto como soy, tengo éxito Y si un gracias escuché del hermano que ayudé Para mí no cabe duda, el que canta se los jura Es la forma de lograr mi éxito Amm 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 Amm